Cuando toco mi charango, rezo por la pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mama. Charanguito, charanguito, niñito, Dios carpintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero vidita y tan alajito. Panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con un quirquinchito. Queridos amigos, soy Estela Crisi de las Voces Blancas y conjuntamente con mis compañeros apoyamos fervientemente esta iniciativa de instituir el Día Nacional del Charanguista el 21 de septiembre de cada año. Hacemos votos para que esto se pueda lograr en pos de nuestra cultura y con el recuerdo imborrable del maestro Jaime Torres. Por favor, gran amigo nuestro. Así que Dios quiera que lo podamos lograr. Les mandamos un beso grande. Y arriba, vamos todavía, charanguistas. Hola, soy Damián Rañeri, charanguista, y les quiero contar que hace un tiempo estamos impulsando entre el municipio de Urlingam, Charango Argentino y Charango Saloeste un proyecto para declarar el 21 de septiembre como Día del Charanguista Argentino en homenaje a Jaime Torres. Creemos válido este proyecto porque llevó por el mundo la música argentina y latinoamericana en el sonar de su charango. Creemos válido este proyecto porque muchísimos charanguistas y muchísimas charanguistas han sentido la influencia, el incentivo en la carrera musical del maestro. Y también cabe destacar que ha abierto al charango a muchísimos estilos más allá del género folclórico, más allá de la música andina. Por estos motivos, creemos importante que nos apoyen, que firmen las convocatorias, que participen de los eventos que vamos a estar haciendo para que podamos lograr declarar el 21 de septiembre, Día del Nacimiento de Jaime Torres, como el Día del Charanguista Argentino. Muchas gracias. 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 Gracias.